Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos advirtieron que las pruebas de anticuerpos para saber si las personas han tenido COVID-19 podrían dar resultados erróneos hasta en 50% de las veces. En la página web de los CDC se explica que algunas pruebas pueden exhibir reactividad cruzada con otros coronavirus, como los que causan resfriado común. Eso podría dar lugar a falsos positivos. Algunas personas pueden no desarrollar anticuerpos detectables luego de la infección por coronavirus. En otros casos es posible que los niveles de anticuerpos disminuyan con el tiempo a niveles que no se pueden detectar. Por ello, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades señalan que las pruebas serológicas no deben usarse en este momento para determinar si una persona es inmune, sino que pueden ayudar a determinar la proporción de las personas que fueron infectadas con SARS-CoV-2. Tampoco pueden usarse para decidir sobre la agrupación de personas que residen o son admitidas en escuelas, dormitorios o correccionales. Incluso debe descartarse para la toma de decisiones respecto al regreso a los centros de trabajo, advirtieron los CDC. Los anticuerpos se vuelven detectables con mayor frecuencia de una a tres semanas después del inicio de los síntomas, momento en que la evidencia sugiere que la infecciosidad puede disminuir y se haya desarrollado cierto grado de inmunidad contra futuras infecciones. Se necesitan datos adicionales antes de modificar las recomendaciones de salud pública con base en resultados de pruebas serológicas cuando se trata de interrumpir el distanciamiento físico, informó Elizabeth Ortiz.